Soy Marta Salcedo, bailarina y propietaria de una escuela de danza. Me fui a Estados Unidos en febrero a realizar una gira de tres meses, la cual se suspendió porque las situaciones no eran favorables como para seguir con la gira. Mi escuela de danza permanece cerrada antes del estado de alarma y bueno, la preocupación un poco es qué ocurrirá con nuestros trabajos en el futuro. Mientras seguimos dando clases online a nuestros alumnos para seguir sintiéndolos cerca y desde nuestras casas creando, viendo contenido audiovisual, enriqueciéndonos un poco de toda la danza y el arte que están mostrando voluntariamente todo tipo de artistas en las redes y sobre todo creando y pensando nuevos proyectos en nuestra cabeza porque el arte nos salva. A veces me leo, doy mil golpenetas, a veces me enfermo entre las puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces te siento. A veces te cuento, a veces te cuento y a veces te cuento y a veces mi vida te juro que pienso porque este silencio y es que a veces sentir como cierto, sentir como cierto que sé difícil. A veces te cuento y 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 a veces me prestas tus alas, me cruzas tus calles y a veces por todo me pido que me falle.